Hola mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal, esta vez les traigo unos mini flanes de queso crema que seguro les van a encantar son perfectos para una mesa de postres, para tu negocio, para tu fiesta, para lo que tu gustes la verdad es que son muy ricos y además muy llamativos, muy bonitos así es que quédate conmigo a ver este video y comencemos con la receta y bien amigos les recuerdo que también en la cajita de información les dejo la lista de ingredientes por si gustan pasar a revisar y bueno esta vez voy a usar 3 cuartos de taza de azúcar, 6 huevos, una barra de queso crema, 1 cuarto de taza de agua caliente ahorita la tengo fría pero posteriormente yo les voy a decir en que momento la vamos a calentar una cucharada de esencia de vainilla, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada y bien ahora es el momento de poner a calentar nuestra agua, esto va a ser para que nuestro caramelo no se solidifique muy rápidamente y bueno por este lado ya tengo listo el molde que es para cupcakes, lo tengo listo, lo tengo limpio ya para agregarle el caramelo, ya que esté caliente el caramelo se le agrega muy rápidamente y bien mientras el agua se está calentando en el microondas, en un sartén voy a agregar el azúcar le voy a prender a fuego medio y voy a caramelizarla vamos a estarle moviendo, esto va a ser para que no se vaya a quemar nuestra azúcar no queremos que se vaya a quemar para que no sepa feo entonces vamos a estarla moviendo, yo la estoy moviendo aquí con una miserable la verdad es que esta me sirve bastante incluso cuando el azúcar se está haciendo grumos, empiezo a batirlo un poquito empiezo a aplastarlo y esta miserable de verdad me sirve muchísimo y bueno en este momento como ven ya empieza a hacerse grumos el azúcar no se preocupen vamos a empezar a batirla un poquito con la cucharita y también vamos a empezar a bajarle un poquito más a la flama de nuestra estufa le voy a bajar un poquito para que no se me vaya a quemar mi caramelo ya que los grumos se han disuelto perfectamente vamos a dejar un poquito más el caramelo a que haga un color cafecito y posteriormente le voy a agregar el agua se la estoy agregando en dos partes esto va a ser para que no me vaya a quemar tengan mucho cuidado para que no se vayan a quemar ya que como ustedes saben el caramelo es muy peligroso se pueden quemar así es que con mucho cuidado vamos a moverle vamos a mezclar el agua con el caramelo y posteriormente vamos a dejar que hierva otra vez y le vamos a apagar y bueno como te comenté esto va a ser para que no se solidifique muy rápidamente el caramelo pero si no quieres agregarle el agua va a ser a tu gusto igual tienes que agregárselo muy rápidamente para que no se solidifique muy rápido y bien ahora lo voy a agregar al molde de los cupcakes ya que termine de agregar el caramelo en el vaso de la licuadora voy a agregar los huevos la esencia de vainilla el queso crema la leche condensada y la leche evaporada bien ahora lo voy a licuar ya que haya licuado la mezcla si se dan cuenta bueno aquí les muestro como es que está el caramelo está pegajoso así debe de quedar pegajoso hasta este momento así está y bueno es mucho más manejable este caramelo de esta manera es mucho más fácil y bueno ahora le voy a agregar lo que acabo de licuar bueno amigos esta es una charola donde yo voy a meter el molde de los cupcakes es un poquito más grande por supuesto debe ser un poquito más grande aparte porque le voy a agregar un poquito de agua y con mucho cuidado es que voy a meter el molde en la charola ahora le voy a agregar 4 tazas de agua bien caliente solo 4 tazas ya que no quiero que pase de la mitad de lo que es el molde para que no se le vaya a meter el agua al flan ahora lo voy a meter al horno de 350 grados fahrenheit por aproximadamente 45 minutos porque es que digo a 45 minutos porque en el mío es a 45 minutos y va a variar dependiendo a su horno cada horno es diferente y también es muy importante que la rejilla la metan bien en medio para que no quede ni muy abajo ni muy arriba y bueno en 45 minutos los míos ya están listos vamos a revisar con un tenedor o con un palillo si ya sale limpio es que ya están listos ya están bien cocidos si los de ustedes no están bien cocidos los pueden dejar unos minutos más el chiste que no se les vaya a quemar y como me sobró poquito de lo que licué entonces ese lo puse en otro recipiente y lo puse aquí abajo y se los muestro así es como quedó también los voy a sacar de la charola y así como están calientitos con mis manos bien limpias los voy a empezar a despegar ya que los despegué ahora con una miserable con esta que está bien delgadita lo pueden hacer con una cuchara o con un cuchillo voy a insertarla y voy a darle vuelta alrededor de los flanes con un cuchillo y bien ahora con una charola más grande la voy a poner encima y le voy a dar vuelta le voy a dar unos golpecitos ya los flanes están bien suavecitos pero a veces todavía se siguen pegando porque por el caramelo por eso hay que tratar de desmoldar los lo más rápido que se pueda antes de que se enfríen y con las manos bien limpias vamos a tratar de despegarlos si es que no se despegan bien y bueno por acá tengo unos capacillos que los voy a usar para ponérselos a los flanes los voy a poner los dos encontrados para cada flan estas fresas ya están lavadas previamente y bueno así es como yo las corto las paso por el glaseado que por supuesto este glaseado ya tengo como hacerlo aquí en mi canal aquí arriba yo les dejo el enlace lo sacuda un poco y lo pongo en el flan y bueno díganme verdad sí o no que se ve súper deliciosos estos flanes con estas fresas glaseadas la verdad es que queda riquísimo y bueno amigos ustedes comentenme con qué les gustaría decorar estos flanes la verdad es que siento que con estas fresas glaseadas va perfecto bueno amigos nos vemos la próxima semana muchísimas gracias hasta la próxima muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte activa la campanita para recibir notificaciones comparte este vídeo en tus redes sociales con tus amigos o con tus familiares regálame un me gusta déjame tu comentario y nos vemos en un próximo vídeo bendiciones a todos y nos vemos en un próximo vídeo